En la Feria Internacional de los Pueblos, lo que ven ahora y lo que tienen en sus manos es un instrumento muy típico de la zona andina, el SICUS, con el... ¿Lo he dicho bien o no? Sí, sí, es que llevamos aquí un rato si era con Z o con C. Al final es con S al principio. SICUS es un instrumento que identifican rápidamente por su forma, pero sobre todo por su sonido. Suena también como van a escuchar a partir de ahora. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues termine de presentarlo, quedate en el sitio, cambiamos de cámara y después de salir, ¿vale? Pues tú me ha dicho que voy a salir, tú me ha dicho que voy a poder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!